Hoy me encuentro Mirando tus bellas fotografías Recordando las veces que te hice mía Y las huellas que dejaste en mi piel No me digas Que tú no habías pensado casi lo mismo De las canciones que te cante al oído Pero hay algo que te tengo que decir Te quiero Te quiero y me desespero no verte Te juro que no sales de mi mente Quiero tenerte aquí pa' ser feliz Te extraño Te extraño tus besos y tus caricias Te quiero pa' el resto de mi vida Ocupo tenerte cerca de mí Quiero que el tiempo se vaya volando Para poder llegar a ti No me digas Que tú no habías pensado casi lo mismo De las canciones que te cante al oído Pero hay algo que te tengo que decir Te quiero Te quiero y me desespero no verte Te juro que no sales de mi mente Quiero tenerte aquí Quiero tenerte aquí pa' ser feliz Te extraño Te extraño Te extraño tus besos y tus caricias Te quiero pa' el resto de mi vida Ocupo tenerte cerca de mí Quiero que el tiempo se vaya volando Para poder llegar a ti Y donde están los que dijeron que nada iba a hacer La boca les cayera A dos o tres o más No pensaron que me fuera a alivianar El morro para arriba va Dieciséis años siendo idade Acá por Missouri casi a diario me verán Bien puestas las pilas y huevos pa' trabajar